No, no, no. Durante sus últimos días en México, Joaquín El Chapo Guzmán Loera reclamó que quería más horas de sueño y que no le permitían salir al patio porque aseguraba, él se portaba muy bien. Y si hubo un hombre con el que hablaba Joaquín El Chapo Guzmán, ese es Eduardo Guerrero Durán, su auténtico custodio y excomisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal. Aquí presentaremos videos inéditos de sus quejas hacia Guerrero Durán que incluso tuvo que recordarle al Chapo sus dos fugas de penales de máxima seguridad. El protocolo que se le puso a este PPL era un protocolo muy riguroso donde no se le permitía que hablara con absolutamente nadie, ni con los oficiales, platicó dos, tres ocasiones con la parte de psicología, con una sola psicóloga, y bueno, toda la parte de comunicación desde que ingresó al penal me designan a mí como funcionario responsable de esto, y por ser el titular. Guerrero Durán le dijo a Guzmán Loera que se percataron que él oprimía constantemente la manivela del esposado para crear ruidos bajo tierra, ya que habían descubierto un segundo túnel en construcción, como lo publicó Notimex el 17 de julio. Nos toca hablar con él el día que le estaba bajando, que detectamos ya la parte que estaba bajándole al sanitario, ¿no? X número de veces. ¿Qué dijo? Pues dijo que no, que él se portaba bien, ¿no? Que nos pedía mucho que le diéramos la oportunidad de salir más a patio. Incluso en una ocasión me dice a mí, es que yo me porto bien, si yo me porto bien, usted puede revisar mi expediente, y yo digo, ¿cómo que te portas bien si te ha sido dos veces de un penal de máxima seguridad? O sea, no me lo pido, le digo, ¿no? Oye, este, pues ahí, usted sabe mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular, para, pues, si yo no cumplo con el reglamento, ¿qué hay que impulsar? Y también reclama que quiere dormir más. ¿Estás durmiendo seis horas, no, en la noche? Oye, ¿a cuándo seis horas? Bueno, en la noche, ¿no? Oye, en el día que voy a dormir, cada dos horas, este, hay que estar... Cada cuatro horas, todavía no pues está lista, como es el protocolo normal. Y la última lista es a las once de la noche, y la primera a las cinco de la mañana, si mal no recuerdo, empezaron listas. ¿Ah, entonces me va a reducir más? ¿Por qué? ¿A qué horas estaba andando? Sí, estaba andando, estaba pasando catorce listas, ya. Este, a las seis de la mañana, comenzaba. A las... hasta las once. En las seis, ¿pero catorce listas? ¿Catorce? ¿Qué van a ser? De cuatro, que son las reglamentarias. ¿Más diez? ¿A qué van a ser como seis listas? Oye, esa de las once, pues, hay que ver las piezas, ¿por qué? Pues, de once a cinco, pues, para cuando me quedo dormido, ¿qué duele? Muy poco. Próxima entrega, el día que Guzmán lo... Así inicia la mesa roja del día de hoy. Y bueno, pues, le han dictado hace dos días, sentencia a Chapo Guzmán. Una... Perdón, 30 años, ¿no? 30 años, más una cadena perpetua. Entonces, ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad de las montañas rocayosas, en donde, más que vivir, va a morir día con día. Sí, la verdad es que es Alcatraz, ¿no? Donde va a estar en esta prisión de Alcatraz, en donde vimos las imágenes. No, le llaman el Alcatraz de las rocayosas. Ah, ok. Pero, no, Alcatraz ya tiene más de 40 años, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ahí va a acabar sus días, esperemos. Fíjate que voy a hacer un comentario, porque luego me dicen, ay, es que tú defiendes mucho a Peña Nieto. Sabes que no lo molestan, ni creo que lo vayan a molestar, porque quedó muy bien con Estados Unidos, porque Estados Unidos quería tener al Chapo. Así es. Y se los entregó. Así es. Y parte del trato, creo yo, con Estados Unidos es, yo te lo entrego, pero olvídate de mí. Así es. Y mira cómo anda, de fiesta en fiesta, boda en boda, con novia en nueva. O al lucha contra la corrupción que iba a hacer López Obrador. Ahí, que les quede de tarea. ¿Verdad? Le vamos a aplicar. Bueno, pues, cuando el pueblo se manifiesta, hay que hacerle caso. Vamos a ver qué dice. De todos los aquí presentes, levante la mano, quienquiera que deje ya de ser presidente de la República. ¡López! ¡López está despedido! ¡López! 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 Escucha al pueblo, ya no te queremos. A mano alzada, a mano alzada, como acostumbra, así se le hicieron también a mano alzada, ¿quién opina que se vaya? Cuando esto se comience a dar en los actos En donde esté él Y ya comience a haber ahí un grupo Como ha habido quienes se manifiestan Van a comenzar a haber problemas Y ya no va a asistir Como ya no asiste A actos abiertos Solo actos controlados Como Peña Nieto Nada más iba a actos controlados Siempre A donde nada más le iban a aplaudir Así López Obrador Está yendo solamente a actos Donde están sus aplaudidores ¿Quién vota? Yo Tú votaste por él Sería Se verías mal si levantas la mano Yo quiero que se la coman ¿Qué rebasó? Mira nada más Hoy nuestro reportero salió de su letargo Y se fue a chambear ¿Cobró? Cerré dos negocios Cerré uno y estoy a punto de cerrar el otro Claro Estamos ahorita Toño Frente a la Coca-Cola Sí Sí Aquí estamos Ok Y tú estás viendo Voltea hacia allá Y ve el nivel del piso De la carretera A donde está la Coca-Cola Sí Sí Yo he tenido que sacar ahí en la curva Ahí en medio Varios carros que se han ido Pero yo te pregunto Toño Y quiero que tú lo veas Esta situación que se vive con lo que ha sido una fallida pavimentación de esta carretera que va de Poza Rica a el Tajín que ha quedado inconclusa y la gente dice ¿Por qué no dicen qué empresa es? No La empresa se llama gobierno del estado de Veracruz que no le paga a la empresa constructora y por lo tanto no puede concluir los trabajos No hicieron una correcta planeación ni siquiera de preguntarle a los vecinos si estaban de acuerdo o avisarles cómo se iba a hacer esta carretera y bueno quedó inconclusa supuestamente quedaría antes de Cumbre de Tajín en el mes de marzo Y al día de hoy pues bueno ya son seis meses que esta carretera mal hecha que está encima Yo no calculaba por qué y ya me mostraron hace rato Lo que pasa es que no quitaron la carretera vieja como normalmente se hace Sino que aventaron el cemento arriba de un asfaltado mal hecho Porque implicaba mayor gasto Mayor gasto entonces por eso es que está tan levantada esta carretera y bueno en la primera inundación que haya pues se van a quedar ahogados porque la otra es que ¿Qué crees? Ese drenaje tan grande que le pusieron no está conectado al drenaje pluvial No Entonces no sirve ahorita de estar enterrada nada más No sirve de nada Oye ¿Cuántos ahí en la entrada de Coca-Cola cuántos trailers se han quedado atorados precisamente por la altura? Así es casi cada noche están teniendo que rellenar para que puedan pasar los trailers Pero lo más triste es ver todos los negocios que lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas El Pollo Sinaloa que no llevaba creo que ni un año pues bueno tuvo ya que cerrar sus puertas Y así como ellos pues miles y además el riesgo de que dentro de poco va a haber una matazón ahí Este porque no hay los accesos para el Hospital Regional del Istio Otra cosa se está anunciando otra obra para Poza Rica que es la remodelación de la avenida Heriberto Pijo Vincent Ya lo dijo el presidente municipal, el gobernador y el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas El Elías Sí Precisamente va a iniciar donde está el Hotel Poza Rica propiedad de la familia Elías Casualidad Pero aquí no terminan Me faltó la musiquita tanto Pero aquí no terminan esta obra No, no terminan y ya van a empezar a romper en otro lado Vamos Colmás y ahora pues resulta que no habrá recuperación por venta que se haga del avión presidencial Esto de acuerdo con las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espril Sí, esto aceptó que con lo que se obtenga por la venta del avión presidencial Únicamente se dejarán de pagar el costo del arrendamiento financiero para su adquisición Esto es que no habrá ninguna recuperación económica ni ahorros adicionales Esto al comparecer ante senadores El funcionario recordó que la aeronave fue adquirida por Banobras En un arrendamiento financiero a un costo de 6 mil millones de pesos Pagaderos a 15 años Así que bueno, lo que sí es que habrá una pérdida muy grande Porque pues el avión ya no se está utilizando Y se están pagando pasajes de avión De todos los que acompañan al presidente de la república Y de él también Y aunque digan que no, que cada empresa no es cierto Les están reembolsando todo, todos esos boletos Entonces se está gastando más todavía que si se estuviera utilizando el avión Más lo que ya se va a perder Porque el anticipo, los adelantos y la renta del hangar Pues también va a ser una pérdida Pero las comodidades que representa para un presidente Ya ha perdido varios vuelos Así es Ya se ha quedado, ya lo han dejado Así es Qué mal, qué mal Por otro lado, mira nada más Continúan las extorsiones de tránsito Y esto, ¿en dónde más? Si no en Poza Rica, Veracruz Así es, continúan las extorsiones por parte de los elementos de tránsito Esta fotografía fue sacada el día de hoy En la colonia Petromex En donde acostumbran Ahí pasa mucho vehículo que cruza la ciudad Es decir, gente que viene de fuera Y que tiene que forzosamente cruzar Poza Rica por este boulevard Y bueno, pues ahí aprovechan estos elementos para detenerlos Y decirles que les van a detener el vehículo Y por lo tanto, bueno, pues así los están extorsionando en cada momento Y ya recibimos el informe del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública De acuerdo a los retenes que han puesto Y fíjate que en el último reten que documentamos En donde subieron más de 50 motocicletas Únicamente 13 fueron montadas Fueron reportadas Las demás Un 25% No, pues de... 13 de 50 De 50, sí Un 25% Así es, así es Todo lo demás fue para el vencedor Sí Pues habrá Habrá que hacer una revisión Y poner en su lugar a quien no Nada más lo van a cambiar de lugar Sí, porque lo que dicen es que Si no juntan lo que tienen que llevar a Jalapa Para el coordinador Pues bueno Tienen que ser productiva la plaza Tienen que ser productiva la plaza Y por otro lado En Coatzacoalcos, Veracruz Las denuncias en contra Y quejas también en contra de la Cruz Roja Lamentablemente por no acudir a los llamados de auxilio Se está muriendo la gente Sí, lamentablemente El día... Desde el día de ayer Una persona que perdió la vida La persona que estuvo llamando a la Cruz Roja Para pedir ayuda Porque lo veían que estaba en muy malas condiciones Pues la Cruz Roja le dijo que no podía ir Que era una persona en situación de calle Que ellos ya no lo atendían Y él les decía que se estaba muriendo Lamentablemente nunca llegaron Y esta persona Ya cuando llegaron después de seis horas Pues ya había perdido la vida La mano férrea del presidente López Obrador Se ha visto en estos días Porque está ordenando Se hagan investigaciones Donde quedó el dinero de Chen Li Yewong Así es ¿Verdad? Y aquí lo vemos en la pedrada del día de hoy El señor Pedro Luna Pues hace su pedrada de eso Sí, precisamente después de que el presidente de la República Pidiera una investigación Respecto a dónde estaba el dinero Que le tocó en su momento a Felipe Calderón Pues bueno, Felipe Calderón Le contestó inmediatamente por Twitter Le dijo, señor presidente López Obrador El dinero decomisado Al señor Yewong Se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de Prevención Y tratamiento de adicciones en el país Entiendo que Dijo que nunca se había hecho nada al respecto Pero, afortunadamente Hay otros datos Hay otros datos, ¿verdad? Pero los datos que tiene Pedro Luna Es que ninguno de esos centros lo juró ¿Estaba enfermito? Pues yo no le tanto chupe, ¿no? Me imagino Pero se ve bien de salud Sí, se ve bien Salud, salud Sí tiene Bien, ¿verdad? Bien Pero, fíjate Hay quien, como Alejandro Jope Que es una persona muy sabida Dentro del ámbito de seguridad pública Dice, ¿qué le hace al cuento el presidente? Si a mí me tocó Me tomó, perdón, menos de un minuto Realizar una investigación De volada tenía todos los datos En un minuto tenía todos los datos Y vamos con más Mira La cueva del señor Carlos Cuevas Dice el presidente López Obrador Hay Un expresidente que se hace buey Y no paga impuestos Ah, y me quería desaforar ¿De quién estará hablando? De Vicente Fox Pero dice que no lo iba a decir Pero bueno, pues ahí ya casi, casi Pues nada más le faltaba Ponerle el nombre Pero dio todas las coordenadas, ¿no? Diciendo de que no pagaba Lo que resulta preocupante Es que el presidente Que tiene acceso a información privilegiada La está haciendo pública Porque la información del SAT Es privada Es confidencial Es confidencial Así es Aguas Bueno, pero aguas Aguas de qué Si este tipo es más Si eso le vale Pues otras cosas más Aguas de gente Puta guerra del puente Mira, nada más quiten esas imágenes Porque Facebook nos va a meter cuchillo Y que me desgracian al policía Allá en China Pero, ¿crees que sean Eso lo merecido? Mira, ahorita Le da un fregadazo Y ya Es todo Una nalgada Una nalgada Lo mató Sí, claro Claro No, hombre Estos chinos están peor que Las mamás consentidoras De México Así es Así es Ay, lamentablemente quedó Pero estamos en Supuestamente Argentina Por lo menos Un diario argentino Como es el Clarín Voy a conocer Estas terribles escenas Ahí se llevan al Ciclista Y posteriormente Para detenerse Lo hace Así Primero en exceso de velocidad Y después Este Se queda sin frenos Y bueno Primero se lleva a este ciclista Que muere instantáneamente Al caer de cabeza En contra de este árbol Y posteriormente llega Y choca al otro Por alcance Saludos a todos Nuestros amigos Que están siguiendo La transmisión La licenciada Arturo Honorio Al maestro Rubén Vázquez Al maestro Nancy Clemente Juan Vázquez Lara Dice Buenas noches amigos De la Mesa Roja Desde La Pacoya En Veracruz Al maestro Rafael Carrillo Hernández Que sigue La transmisión Y vamos con más Pues estamos ya En las policiacas De la Mesa Roja Vamos a recorrer Veracruz México Y el mundo En Papantla De Olarte Veracruz Se da otra Sangrienta Balacera Una persona Pierde la vida Y otra Resulta lesionada Eso hace unos minutos Y sigue la delincuencia Rebasando a las autoridades Preventivas Inclusive a la Guardia Nacional En donde la población Papanteca Como toda la Veracruz Sana está a merced Del miedo Y de la zozobra Y esta vez El drama Pues ocurrió En la carretera Jaliburton En la desviación Del aguacate Adolfo Ruiz Cortines Perteneciente Al municipio De Papantla En donde una persona Perdió la vida Y otra Resultó Gravemente Herida Por arma de fuego Y bueno Pues hasta el momento No hay más información Esto acaba de suceder Hace unos pocos minutos Esta fotografía Es ahorita Que estaban ingresando Al hospital Regional Y mientras tanto En Paso del Macho Fue secuestrada Esta mujer Que es Agente policíaco Si Guadalupe Peña Encargada del área Administrativa De la policía municipal De Paso del Macho Fue privada De su libertad La noche del jueves Mientras conducía Su vehículo Sobre la carretera Estatal Atoyac Córdoba Y familiares Del oficial De 45 años de edad Interpusieron una denuncia Por su desaparición La tarde del 19 de julio Y la fiscalía Especializada en denuncias Por personas Desaparecidas Así que Pues hasta el momento No hay Ni comunicación Con los secuestradores Ni algún mensaje Que hayan enviado Así que Esperemos Que Que esté con bien ¿No? Vámonos Hasta Santiago Sochiapan Ahí hubo Dos muertos Tras un enfrentamiento Sí La noche del miércoles Se registró Un enfrentamiento Armado En un predio Perteneciente A la comunidad De Benito Juárez De este municipio El saldo fue Dos personas muertas Y una persona herida Otras más Fueron desaparecidas Y los disparos De diversos calibres Estremecieron Y generaron pánico En este asentamiento Humano En esta parte Del estado de Veracruz Y hasta el momento Pues las autoridades Mantienen un hermetismo Total Respecto a este A este crimen Sangriento También En el municipio De Emiliano Zapata Se da el hallazgo De un cadáver Maniatado Sí Con dos impactos De bala Vendado de los ojos Y amarrado de las manos Fue encontrado La mañana Del jueves El cuerpo de un hombre A orillas de la carretera Federal Cerro Gordo Plan del Río Y pues la policía Municipal De Emiliano Zapata Fue alertada Esta persona De aproximadamente 30 años de edad Vestía pantalón De mezclilla azul Y camisa Color verde Hasta el momento No ha sido Identificado Y ahora Estamos En Tierra Blanca Veracruz Ahí Ejecutan A un vendedor De caña Sí Este Esta ejecución Se llevó a cabo Allá en Tierra Blanca En la colonia Primero de Mayo Un productor De caña Que fue Acribillado Por sujetos Desconocidos En una Motocicleta Y este incidente Ocurrió El mediodía Cuando Rogelio López Castro De 39 años De edad Salió con dirección A su parcela En compañía De sus trabajadores Fue interceptado Por un par De criminales Que se transportaban En una Motocicleta Le dispararon En En varias ocasiones Perdió la vida Lamentablemente En Villa Allende En Villa Allende Una persona Fue ejecutada Sí En vida Respondió Al nombre De Rafael Martínez Hernández Fue identificado La madrugada De este viernes El hombre Que fue ejecutado Balazos La noche Del jueves En una colonia Irregular De Villa Allende Y pues esto Ocurrió A las 22 Horas En La Esperanza Recibió Por lo menos Tres impactos De arma De fuego En la región Abdominal Que le privaron La vida De forma Casi Inmediata Y miren Nada más Lo que está pasando En Coatzacoalcos Veracruz Ahora no solo Te roban Te cobran Piso Te amenazan Sino que también Te queman El local Sí Delincuentes Incendiaron Dos negocios Anoche En este municipio El primer Establecimiento Que sufrió Un atentado Fue El de Cocinas Integrales Williams Ubicado En la colonia Hidalgo A unos metros Del mercado Morelos Y unos tipos A bordo De un automóvil Mustang Fueron los que Arrojaron Una bomba Molotov Que provocó Este Incendio Dejaron también Un narcomensaje Poco después Fue reportado El incendio De un coche Dentro del lote De autos Nuevo Milenio Situado sobre La calle Independencia En la colonia Palmazola En donde Algunos testigos Señalaron Que los delincuentes Rociaron Con gasolina La unidad Y todo supone Que esto Se trata Por el pago De piso Elisabeth Patricia Salinas Vergara Dice Buenas tardes Señores Pues buenas tardes Patricia Gracias como siempre Por estar al pendiente De la transmisión De la mesa roja A través de Notimex PR Solo noticias La mafia del poder La mafia del poder música De notimex PR Noticias de veracruz Don chingón Y todos los grupos De noticias De es noticia Si toda la información Que usted ve aquí Pero ampliada La encuentra En triple W punto Es noticia Veracruz Punto com Que más me dijo Ayer que había También Es noticia México www.esnoticiaméxico.com Así es Gracias a todos Ustedes Por conectarse Por compartir La transmisión Y por seguirnos Saludos también Para la licenciada Norma Naya Horta Que se está Conectando A nuestra transmisión Bienvenida Y para continuar Bien informados Ahora vamos Con las condiciones Meteorológicas De las próximas 24 horas Toño Te toca darlas Bueno Pues esta noche Y madrugada Se pronostican Lluvias puntuales Intensas En Sonora Nayarit Jalisco Colima Michoacán Y Guerrero Está la onda Tropical Número 18 Con los canales De baja presión Inestabilidad En la atmósfera Superior Y una nueva Onda tropical La número 19 Que ingresará Por Yucatán Por lo que Lluvias muy fuertes De 75 a 150 litros Por metro cuadrado Serán en Nayarit Y Jalisco Lluvias fuertes Y puntuales De 50 a 75 litros En Sinaloa Durango Zacatecas Colima Michoacán Oaxaca Y Chiapas Y en lo que Respecta a las temperaturas Pues superiores A 45 grados centígrados En Baja California Y Sonora De 40 a 45 grados centígrados En Chihuahua Sinaloa Coahuila Nuevo León Tamaulipas De 35 a 40 grados centígrados Dos en San Luis En San Luis Potosí Nayarit Y Choacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Mira nada más Cómo se ve ahí La República Mexicana Muchas formaciones De nubes de tormenta Así es Así es Bien Pues Son las Este Cómo te dije No sé Yo Canales de baja presión Canales de baja presión De baja presión Así es Ah bien Con las Sumadas a las ondas tropicales Y eso Qué significa Ah que iba a llover Estás aprendiendo algo No cabe duda Arturo Norio Ramírez Muy bien dicho Otoño del Valle Que la delincuencia Ha rebasado A gobiernos locales El estatal Y al mismo López Obrador Con todo Y Guardia Nacional Una vez más Le digo a Cuitláhuac García Que renuncie Es mucha Su ineptitud Su ineficacia Y su descaro Igual que su padrino Político Javier Duarte Pues a ver Cuándo vienes Arturo Norio Y se lo dices Aquí De frente ¿Verdad? De frente Aparte Javier Duarte Pues nos ve desde Desde Cerezo También tiene internet O sea que Pues todo lo que decimos También tiene Lo puede ver ¿No? Claro que sí Pues a ver cuándo Cuando viene Porque está Que Va y va Y nada Y no va Y no va Pues muchos saludos Fuerte abrazos Que dice Me vengo Me vengo Y no Termina No pues se la pasa paseando Allá en Puebla Como allá se come Como allá se come Muy sabroso Y este que no come Se parece a A ti Ya estoy a dieta No me hagas bromas Mejor despídete Ya son 15 grupos De noticias Y seguimos creciendo No son todas las noticias Son las más relevantes Y los videos que no podemos ya subir A redes sociales Si tenemos algo importante Nos vamos a conectar Y si no Nos vamos a ver hasta el día lunes Pero normalmente Pues el fin de semana Siempre pasa algo Saludos a la maestra Nancy Clemente A este Mi primo Marco Antonio Velásquez Para el Barroso Alpírez Isidro Marta Lidia Jorge Galicia Marzol Ibáñez Fernando Mora A la maestra Etna Mireya Morales Reyes Allá en Jalapa Veracruz A Fernando Javier Aguilar Cruz También está conectado El maestro Víctor Manuel Aguilar Lechuga Está siguiendo La transmisión A la maestra Mati Flores El señor Pablo Luna La maestra Socorro Cardona También A todos ellos Muchas gracias Quienes habitualmente Nos acompañan En este recorrido Por las noticias De Veracruz México Y el mundo Al parecer Hemos terminado Con la información Del día de hoy Y agradecemos Mucho Que nos haya Acompañado Ojalá que tengan Un fin de semana Muy ameno Saludos a la maestra Mati Flores Que aquí está Codectándose Nuevamente Y nos vemos El próximo Lunes Si el próximo Lunes Aquí nos vemos Vamos a ver Este Como se pone Este fin de semana Esperemos que lo más Tranquilo posible Y como les decía Si tenemos algo importante Nos vamos Nos vamos a conectar Y les vamos a llevar La noticia Este pendiente De lo que subimos A las diferentes Redes sociales Y plataformas Gracias por su atención Que tenga Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video